Hola a todos, vamos a ver en este vídeo un método más de cómo comprobar fase y neutro en un enchufe en un toma corriente que tenga instalada toma de tierra, como sería este caso. Ya habéis visto otros vídeos realizándolo con un buscapolos, con un polímetro, con una lámpara de neón, con un papel de aluminio en el suelo... Pues nada, vamos a hacerlo ahora con una bombilla, con una lámpara LED, una bombilla LED de enganche o de rosca GU10, las típicas lámparas LED de 220 voltios y vais a ver cómo podemos comprobarlo con la misma sin que nos salte la iluminación de la vivienda, como sería lo habitual si conectásemos entre fase y toma de tierra. Lo único que he hecho es intercalar una resistencia de 10K ohmios, 10.000 ohmios, marrón, negro, naranja, dorado. A partir, en España, para 220 voltios, a partir de 10K ohmios, se puede colocar la resistencia, podemos colocar una de 27K, 27.000 ohmios y también funciona adecuadamente. Pues nada, vais a ver cómo la lámpara funciona sin problemas. Colocamos uno de los terminales, da igual uno que el otro, a la toma de tierra y colocamos el otro cable en uno de los polos, el que teóricamente sería la fase, que es esta. Tal como veis, la lámpara ilumina y no nos salta la luz, no nos salta el diferencial. Aquí tendremos la fase. Vamos a comprobar el otro polo, que en teoría tiene que ser el neutro. Tal como veis, no ilumina, por lo tanto, neutro. Neutro a la izquierda, fase a la derecha. En el caso de que la lámpara se nos iluminase con los dos, sería una instalación antigua, por lo tanto tendríamos fase y fase, que antiguamente se daba en viviendas. Pero bueno, vais a pensar o vais a opinar de que con la lámpara, igualmente sin la resistencia, pues funcionaría. Vais a ver que no. Quito la resistencia, dejo solamente la lámpara y vamos a ver y oír como salta el diferencial de la vivienda. Ha hecho un primer amago de que no saltaba, la lámpara se ha iluminado, pero el segundo amago, el diferencial de la vivienda ha saltado. Por lo tanto, nos hemos quedado sin luz. Tal como veis, la lámpara sin la resistencia no se puede probar, pero si intercalamos una resistencia de 10K ohmios, podemos realizar la prueba con una lámpara LED. He probado con lámparas de electrodomésticos, por ejemplo, la típica lámpara de horno, de horno a microondas, y la misma no sirve para hacer la prueba. Solamente nos sirven las lámparas LED. Pues nada, un saludo para todos y que sigáis visitando los vídeos, ruedad para tú mismo.